¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral. Estamos en un mes bien movido, un mes en donde ustedes tienen que ya de una conocer a sus candidatos, a concejales, a prefectos, viceprefectos, alcaldes, alcaldesas y es necesario que usted sepa quiénes son en su vida también personal y por supuesto cuáles son las propuestas políticas. Y aquí estamos en Primera Cita siempre agradeciéndoles que se suscriban a nuestro canal que es totalmente gratuito, pueden activar la campanita para que les llegue el mensaje de las entrevistas y también pueden unirse en nuestras membresías. Primera Cita e Ingobernable nos pueden ayudar, somos un medio independiente, un medio que necesita también del apoyo de su gente para continuar haciendo este trabajo. Sin más, ya le voy a presentar a mi invitada. Paulina Bercuter Quinche es mi invitada, una mujer que yo he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, que he admirado muchísimo y que además nos hemos encontrado de alguna forma en la virtualidad y después ya nos conocemos y para mí es un agrado, un gusto y un orgullo tenerla aquí en este espacio. Así que bienvenida a Primera Cita, Paulina. Hola, Londra, qué gusto estar aquí compartiendo contigo. Gracias por el espacio y que sea una rica conversa, que sea un aprender conjunto. Yo también te sigo. Sí, sí, en tus broncas. Eso ya es normal. Bien, nos seguimos, nos seguimos. Algo nos une en ese tiempo. Así es, así es, hemos compartido. Paulina, eres candidata a la Viceprefectura de la provincia de Imbabura con Richard Calderón. Así es, soy candidata a la Viceprefectura de la provincia de Imbabura con Richard Calderón por la Revolución Ciudadana. Perfecto. He tenido algún recorrido igual por el Estado y ahora estoy en este nuevo reto para poder seguir trabajando por mi provincia. Vamos a ir para allá, pero primero para conocerte un poco, Paulina, ¿tú naciste ahí en Imbabura o en otro lugar? No, yo no nací en Imbabura, yo nací muy lejos. Como creo que ha sido público, siempre mis apellidos un poco llaman la atención. Yo soy el resultado de dos culturas y por eso nací, sí, muy lejos. Y como dice, pues mi apellido, Bercuter Quinche. Pero estoy aquí desde que tengo siete meses de edad y de ahí mi vida ha sido en Imbabura. Pero, ¿en dónde naciste? Yo nací en Francia. Ah, en Francia. Claro, Bercuter es eso. Mi padre es francés, mi madre es quichua. Tu papá que está aquí, está con un libro y está leyendo, me encantó verlo así. ¿Y tu mamá es de...? Mi madre es quichua, mi madre es una mujer quichua o tabalo. Se encontraron, la historia es muy linda también. Por favor. Bueno, ya que está aquí, la voy a volver a decir. Sí. Mi padre vino en los años 70 por la cooperación a un apimampiro, a Mariano Acosta, una comunidad quichua caranqui en Imbabura. Y mi madre era, mi padre venía a trabajar con la cooperación con los agricultores en aquella época para impulsar todo el tema del cooperativismo. Mi madre fue una de las primeras enfermeras quichuas que se graduaron con la misión andina en aquella época. Mi madre era enfermera rural y hacía pues su trabajo de enfermería allá en la comunidad de ella. Hacía educación sexual, hablaba sobre, bueno, los derechos en aquella época, en los 70, a caballo. Y ahí se encontraron, y ahí pues se enamoraron, se casaron, se fueron un año a Francia, ahí nací yo. Y de ahí pues estamos acá, somos cuatro hermanos, yo soy la segunda. Ay, y ahí en Francia, ¿cuánto tiempo estuviste? Estuvimos como, yo vine cuando tenía siete meses. Ah, ya. Siete meses de edad aprendí a caminar acá y después ya toda mi vida ha sido acá en el Ecuador. Claro que fui un rato cuando era adolescente, para todos hemos hecho eso. Claro. Porque en mi casa ha sido importante como mantener las lenguas, ¿no? Sí. Mantener, digamos, la riqueza cultural, la diversidad. Aunque mi madre sí, digamos, que le ponía la impronta, ¿no? Ella tenía una, mi madre tenía una defensa, igual, por nuestra cultura, siempre. Mi madre era bailarina, entonces siempre la lengua, la vestimenta, la cultura. Mi mamá me puso el anaco cuando yo tenía cuatro años y iba al jardín, ¿no? Entonces, siempre ella era muy, digamos, tenía como una defensa y siempre una claridad respecto a nuestra identidad acá, ¿no? ¿Y cómo era eso? Y así crecimos. ¿Y cómo, tu mamá sigue con nosotros o no? Mi mamá la perdí hace poco, hace poco, sí, sí, sí. Ella siempre me acompaña, ¿no? Siempre me acompaña, nos acompaña y está ahí presente. Como te digo, ha sido una gran referente y ha sido una persona que aportó mucho, mucho a nuestra cultura, a la comunidad quichua en Inbabura. Un activista por su lengua, en los años 70, imagínate, no había grupos de danza bailados por quichua. Siempre nos daban bailando, ¿no? En esta lógica de darles bailando, darles interpretando, inclusive en lo artístico, ¿no? Entonces, ella empezó con varias mujeres en aquella época. Y claro, bueno, a mi papá igual, un referente en todo lo que es la agricultura orgánica en nuestra provincia. Y creo que eso también me da un poco las motivaciones para estar aquí en el camino de la política y sobre todo para defender las causas que defiendo, ¿no? Primero, lo siento mucho porque igual cuando tenemos esas madres que son referente y que nos han llevado, bueno, madre y padre, pero en este caso, hablando de su mamá y que nos han llevado por ese camino, siempre nos acompañan al final, pero el saber que todavía no podemos tener ese pedacito de ella nos entristece. Así que lo siento mucho, pero quería preguntarte si en las conversaciones que tenías con ella, ¿cómo era la vida en los años 70? Porque me dice que es una mujer que, bueno, bailarina y que además derechos y que me imagino que no paraba. ¿Cómo era en los años 70 si pudiste hablar con ella, ser una mujer de este tipo, con identidad y además diciéndole a todo el mundo, esta es la identidad y hay que tenerla? ¿Cómo era? ¿Difícil? Mi mamá era una transgresora en todo sentido de la palabra. Imagínate que ella no se casó con un hombre de su cultura. Creo que era algo inusual en la época. Ella siempre cuenta eso. Cuando ellos se casaron en la basílica, porque se casaron en la época, siempre decía ella que había más curiosos que invitados, ¿no? Pero mi mamá tenía clarísimo que el tema de su independencia económica era una de las cosas que a ella le iban a permitir salir adelante, ¿no? Y ella se esforzó. De hecho, yo vengo por parte de mi familia Quichua de un extracto como muy, muy popular, con condiciones muy duras. De hecho, creo que soy la primera generación que se tituló, ¿no? Mi mamá, digamos, mis tías, mi abuelo fueron analfabetas, vendían en el mercado, estaban en el negocio de la carne, de la fritada, que ha sido como también parte de la historia de los Quichos que emigraron a la ciudad por condiciones de hacienda, por condiciones de pobreza y de mucha precariedad. Pero mi madre siempre tenía clarísimo que a través de la educación iba a salir adelante, ¿no? Y entonces, ella hablaba, por ejemplo, que en los años 70, cuando ella hacía sus recorridos con su grupo de danza, a ellos no les permitían en algunas ciudades del Ecuador, por ejemplo, hospedarse con los otros grupos de blancos mestizos, bailarines, porque decían, ustedes son indios y ustedes no pueden venir a hospedarse en este hotel. Estamos hablando de los años 70, donde vivíamos una parte. Y, bueno, tú me entiendes, tú también es una persona que transita entre las culturas y entre todos los líos que tenemos los latinoamericanos respecto a la idea de la raza y al conflicto que todavía nos atraviesa, ¿no? Pero sí, eran condiciones como muy complejas. Y imagínate, en la infancia, ¿cuántas veces yo le escuché a mi madre que le decían que pensaban que era la empleada de mi padre, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O estas cosas, tú sabes, en términos de lo racial, cómo se mueve en un país como el Ecuador, que sigue teniendo muchísimos prejuicios, no solamente de clase, sino de raza. La raza como una fijación, como una idea, ¿no? Sí, Paulina, a nosotros nos pasó algo. Cuando nació mi primera sobrinita en el hospital, a mi mamá me contaba, ¿no? Que le parecía muy curioso que cada vez que la veía le decía, ¡Ay, qué blanquita! ¡Ay, pero es muy blanquita! ¡Ay, qué blanquita! Y mi mamá se quedaba como, no entiendo, o sea, una cosa es, ¡ay, qué naricita! ¡Ay, qué chiquitita! Pero el blanquita no lo entendíamos, ¿no? Después nos pasó con la segunda sobrina y una vez yo tenía a mi sobrinita cargada y estaba la mamá y pensaban que yo era la mamá porque mi tono de piel es un poco más claro. Y ahí entonces nos fuimos dando cuenta de eso y ahora que lo mencionas, esto de la raza está viviendo. Totalmente. Una de las, lo que tú acabas de decir expresa, una de las frases más cotidianas, cuando una mujer da a luz, una de las primeras reflexiones que se hacen en este país es alrededor del color de la piel porque hay una fijación y ha habido, bueno, hay mucha gente que ha escrito alrededor de eso en Latinoamérica, ¿no? Y en particular en nuestro país ha habido todo un proceso de quitarse un poco de la matriz indígena y de querer siempre parecerse a lo hegemónico, a la cultura hegemónica, a blanco-mestiza, ¿no? Y alrededor de eso, pues, la lengua, la comida, el color de piel, la estética, todo eso. Entonces, imagínate en aquella época mis padres, digamos, de una pareja mixta, que decidieran que sus hijos iban a llevar la identidad de la cultura oprimida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, produjo como siempre ha producido y hasta ahora como mucha perplejidad y mucho asombro para mucha gente, ¿no? Y eso es bonito porque de alguna manera creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho en la vida es de incomodar en todo lugar donde estoy, pero también es una situación a veces compleja, ¿no? Porque quisieras solo como que te dejen en paz y que te vean por lo que eres y no decir, bueno, ¿y por qué eres así? ¿Por qué no actúas? Si estás vestida como con anaco, ¿por qué no actúas así? ¿O por qué hablas de esto? ¿Por qué dices de esto? Hay como mucha, digamos, muchos complejos de lado y lado, ¿no? También en el mundo quichua que, digamos, sí, a ratos es bastante conservador, ¿no? ¿Y por qué suceden estas cosas ya yendo a un análisis, digamos, social un poco y cultural? ¿Por qué suceden estas cosas relacionadas con la raza? ¿Por qué el no querer ser indígena o desde afuera? ¿Por qué no querer estar al lado o sentirse también parte de indígena o mestizo o negro? ¿Qué pasa en la sociedad que esto...? Creo que tendríamos que ir como muy atrás, muy atrás en los procesos de conquista, cuando la idea de la raza, no lo digo yo, lo dicen varios autores latinoamericanos, notablemente Quijano, un filósofo peruano que a mí me ha abierto muchas luces, la idea de la raza cuando se produce el hecho de la conquista, marca de manera legítima que desde Europa, porque cuando se viene a América se construye la idea, digamos, de Europa también, a la par que se construye la idea de Latinoamérica y de América, se construye esta idea de que se puede explotar a toda una población a través de la idea de la raza, es decir, que la raza, el color de la piel, justifica moralmente, porque recordemos que Occidente cuando vino tenía todo un bagaje de una ética judeocristiana que no permitía en principio esclavizar y oprimir al otro y a la otra. La idea de la raza y de la superioridad de una y del color de piel superior a otro justifica una opresión económica, justifica la marginalidad de una cultura, de una lengua, de una forma de ser, de una cosmovisión, y eso se fue traspasando y eso sigue aún vigente, porque tenemos el Estado colonial, no pudo traspasar eso, no pudo transformar eso, y ahora tenemos un Estado que se dice plurinacional desde el 2008, pero que todavía no logra como romper estas cosas, porque como dice Foucault, el tema del poder, el tema de la cultura, es como muy, muy, que va mucho más allá de lo que se puede hacer legalmente, son procesos civilizatorios muy, muy profundos y que habrá que caminar todavía, y sobre todo creo que habrá que hablar. A muchos ecuatorianas y ecuatorianas no les gusta hablar de algunos temas sensibles, como por ejemplo hablar de que sí existe racismo y que es un tema que nos atraviesa, y hay que decirlo, porque si no sanamos de esa herida, ¿cómo nos proyectamos? ¿Cómo nos aceptamos? Totalmente, y eso que mencionas, yo lo llevo a por ejemplo el caso de la xenofobia, que es lo que he tenido como más directo en mi caso, y cuando yo a veces digo, sí, son xenófobos, o sí, hay personas en Ecuador que lo son, y Ecuador todavía no está preparado, o sea, para recibir a la migración, para recibir un montón de personas, y se atacan, o sea, es como que no, no, no lo somos, es que no es, ni siquiera es una cuestión de insultos, es una cuestión de que esto está sucediendo, vamos a mejorar, o sea, hay que hablar de las cosas para poder cambiarlas. Pasó en octubre de 2019, pasó en junio de 2022, que seguía siendo lo mismo, que los indígenas son los peores, que los indígenas son los desestabilizadores, independientemente de lo que haya pasado en política y quién haya estado delante o no, pero son ellos los que no pertenecen, ni siquiera a la ciudad, ni siquiera a Guayaquil, ni siquiera a Quito, ni siquiera a los lugares más centrales, no pertenecen, váyanse allá. O sea, y esto sucede en el país, pero estamos ya a 2023 y sigue sucediendo, ¿no es como penoso que esto pase? ¿Cómo se puede cambiar? A ver, yo creo que cuando te cuento estas anécdotas de mi familia, quichua, de mi abuela, de mi madre, de todo lo del camino que ha habido que transitar, o sea, sí creo que ha habido, se ha abrido un recorrido, imagínate, yo en el 2017 fui la primera gobernadora quichua, en una ciudad como lo que es Ibarra, una ciudad colonial, una ciudad todavía con mucho, digamos, con muchos prejuicios todavía, hablando desde el punto de vista, sobre todo, de la raza. Hemos caminado, pero sin embargo de eso yo creo que todavía tenemos que seguir como hablando de estos temas y seguir desde abajo, desde los movimientos sociales, desde todo lo que nosotras podamos hacer para transformar este Estado que finalmente ha sido el resultado de un pacto entre las élites. Cuando nosotros dejamos la corona y nos transformamos en el Estado republicano que tenemos ahora, no es que las cosas cambiaron para los de abajo, no es que las cosas cambiaron mucho para los indígenas, para los afroecuatorianos y para las mujeres, dependiendo de las mujeres en qué lugar de la sociedad estaban, pero hay que entender eso, que finalmente la democracia, el Estado republicano siguen teniendo unas estructuras que se han asentado sobre unos sistemas patriarcales, coloniales, y eso hay que decirlo, y eso evidentemente habrá que hacer todavía mucho esfuerzo para transformar. Estamos en camino. Yo siempre tengo mucha esperanza con la gente, los jóvenes que vienen atrás, que empiezan a irrumpir desde distintos espacios. Entonces, empezamos igual cuestionando las lógicas, por eso es tan importante estar en la política, por eso es tan importante estar en los espacios donde se hace política local, porque ahí realmente se aterriza lo que dice la Constitución, porque si no, los latinoamericanos somos campeones, campeones para tener unas constituciones y unas leyes hermosísimas de avanzada, derechos de la naturaleza, plurinacionalidad, paridad, todo que suena como tan potente, pero a la hora del té, cuando tú te vas ya en la realidad, ves que muchas veces eso se queda en la retórica, y esa es la demanda, es como, es la utopía, y eso es lo que nos permite caminar finalmente y nos empuja a ser política, y nos empuja a todo. Justo eso, como hoy grabamos igual varios programas, justo eso le preguntaba a Pavel Muñoz, y esa fue exactamente mi pregunta, cómo estas ideas tan hermosas, tan lindas, de identidad, de género, de naturaleza, cómo eso que muchas veces llega a ser utópico precisamente porque no lo vemos, porque no se desarrolla, y tenemos esta costumbre y esta identidad latinoamericana de crear lo más hermoso y de decir lo más hermoso, pero en la realidad seguimos siendo oprimidas como mujeres, y más si hablamos de mujeres diversas, de mujeres negras, de mujeres indígenas, etc., con todas nuestras interseccionalidades, y a la final nos decepcionamos también, yo no sé si en algún momento te has decepcionado en el camino de la política de alguien o de algo en sí, al ver que esto sucede. Muchas veces, esto no es un camino, a veces nos han enseñado también, ese es otro discurso aprendido, de que empiezas y solamente con tu empoderamiento, o con tu porque lo quieres, y de repente te proyectas, o sea, creo que hay que ser más honestas, y hay que ser más humanas también, y creo que hay que darle toda esa dimensión también a la práctica política y al discurso político. El recorrido político no es lineal, y peor para mujeres como nosotras, que no estamos para respetar el statu quo, que buscamos irrumpir, y que buscamos de alguna manera trastocar muchas cosas a nivel de lo simbólico, a nivel de otras prácticas, no tanto colectivas como individuales. Entonces, sí, muchas veces me ha pasado, porque el camino que he transitado ha sido muy duro, muy duro, pero a la final he tenido como, creo que lo que nos mueve a muchas mujeres, justo ahora acabamos de cerrar un proyecto lindísimo, a nivel nacional, con muchas mujeres, es el proyecto Quilago, y hemos estado reflexionando sobre qué nos mueve a las otras, porque siempre las que estamos en estos espacios, te hablo de lideresas de los espacios sindicales, del movimiento indígena, la representación política partidista, las federaciones de barrios, qué es lo que nos mueve, a pesar de lo duro que es, tenemos un fuego interior, parece, tenemos como una misión, tenemos, y siempre algo que decimos, es que no me voy a dejar, es que voy a seguir, es que voy a seguir, y habrá que explicar, de dónde viene toda esa energía, seguramente de un legado, seguramente de una genealogía femenina muy fuerte, yo creo en eso, yo creo eso, y por eso es que me arraigo mucho con estas figuras, te hablaba de mi madre, pero otras figuras que, dentro de lo mitológico, histórico, me movilizan como mujer, y yo sé, yo sé que en estas tierras, de las que yo vengo, provengo, echado raíces, yo sé que aquí, había un ejercicio femenino, del poder, de ejercer, poder ejercer el poder político, de poder ejercer el poder militar también, aunque bueno, nosotras tenemos ahora otras ideas respecto a eso, pero bueno, yo estoy convencida, de que venimos de esa línea, de que hay un estirpe, y de que pertenezco a eso, y eso también me moviliza, pero te digo, no es fácil, no es fácil, sobre todo, creo que hay que hablar, de todas las fracturas, los dolores, las decepciones, que no solamente, te digo, no es en lo retórico, eso te atraviesa el cuerpo, te enfermas, te atraviesa tu salud emocional, tu salud psíquica, tu salud física, pero ahí estamos, y tal vez, hay que saber, cómo dejar la posta, cuando ya hay que dejarla, claro, claro, y eso, y es un camino muy doloroso, o sea, cuando, cuando, creo que hablar con Paula Pavón, y le comentaba, que cuando uno ingresa, al feminismo, porque a veces uno no sabe, uno no sabe, qué es lo que está alrededor, pero cuando ingresa, a saber sobre las causas sociales, cuando ya, sabes lo que uno quiere, y como mujer, lo vas a perseguir, es tan doloroso, saber todas las trabas, que te ponen alrededor, y toda la violencia, que sufrimos, y cómo, nuestra, nuestra única idea, es, hay que seguir, lo que decías tú, hay que seguir, porque si no seguimos, igual, es una forma también, de violencia, y hay que seguir, y hay que seguir, pero eso también, nos agota mucho, entonces, vamos a hablar de eso, porque sé que he sufrido un montón, en este ejercicio, también de la política, y eso es parte, de lo que sufrimos también, las mujeres, que ingresan al mundo, de la política, independientemente, de qué espacio sea, cómo, cómo fue crecer, con esa mamá tuya, y con, tal vez tu abuela, o con esas mujeres en la casa, y tus hermanos, cómo, cómo fue crecer, y cómo empieza esa enseñanza, y abrir los ojos, hasta ahora, que tengo a Paulina adelante, sabes que, como te decía, en mi casa, siempre hubo una conciencia, muy, por cómo somos, porque nos atraviesan, en el cuerpo, siempre muy aguda, sobre el tema de la raza, sobre el tema de la clase, mis padres, los dos, muy comprometidos socialmente, mi padre en la agricultura, siempre con las comunidades, siempre buscando, a pesar de todo, generar asociatividad, y mi madre en este otro campo de batalla, que es, un poco la lucha por los sentidos, por reivindicar nuestros derechos, por hablar siempre de estas, situaciones de marginación, y que hemos sufrido, los pueblos y nacionalidades, y notablemente, las mujeres indígenas acá, yo tengo un recuerdo, de mi infancia, mis padres, decía en una entrevista, hace poco en Ibarra, fueron como muy hippies, en educación, fueron muy, muy como, libres, nos dieron una educación, muy libre desde niños, y quizás por eso, yo nunca le, hasta ahora, no le he tenido como mucho, miedo al poder, ni a las formas, y eso, me ha dado como, muchas herramientas, pero también me ha llevado, a recibir muchos golpes, porque no he tenido, no tuve nunca, una educación, autoritaria, vertical, digamos, fui una niña muy libre, hasta los 13 años, la primera vez que fui, a una escuela, sentarme, digamos, delante de un adulto, que me daba, pues las notas, fue a los 15 años, casi 14 años, 14, 15 años, entonces, vengo de un proceso, un poco distinto, y en mi casa, era pues, yo era, yo soy la segunda, pero yo era siempre, muy física, siempre estaba, organizando los juegos, haciendo bicicletas, subiéndome, a las paredes, siempre fue una niña, como muy activa, y desde niña, en la escuela, organizando cosas, decía que quería ser presidenta, si mi mamá, se iba a los repasos de baile, siguiéndole a ella, o sea, siempre saliendo de la casa, muy, muy, muy activa, fui una niña muy feliz, si tú me puedes decir eso, mi infancia, es como, el momento, más, bonito, que yo puedo tener, y creo que eso, me sostiene, hasta ahora, eso me sostiene, y también, decíamos, tú decías, si es doloroso, pero también, en el camino, a la par, vas teniendo tantas satisfacciones, colectivas, tantas satisfacciones, que también, te siguen impulsando, te siguen, cada día, revivando esa pasión, para buscar, transformar, este país, y este mundo, ¿no? Claro, tus hermanos, son como tú, tengo una hermana mayor, sí, que vive lejos, vive en Europa, yo soy la segunda, luego tengo un hermano, que es artista, cocinero, vici activista, antivacunas, es una joya, le adoro a mi hermana, y después tengo una cuarta hermana, es una, un cerebro, una mujer brillante, ella es profesora, estudió ciencias políticas, y ahí sigue escribiendo, sigue en la academia, ¿y viven cerca, están juntos? Sí, sí, solo la mayor está, nosotros vivimos, de hecho, vivimos, los dos hermanos, yo vivo en Otavalo, mis hermanos viven, donde mis padres hicieron agricultura orgánica, casi por 30 años, ahí viven ellos, cerca de mi padre, ahora, estamos siempre juntos, digamos, que somos una familia, que nos gusta mucho, sostener, ninguno de ellos está en la política, ni nada, yo soy la rara, pero mejor, mejor, porque tú debes saber, cómo es la política ecuatoriana, muchas veces es como que nos dicen, sí, estos políticos o políticas, primero, deshonestos, vagos, ponen a la parentela en los puestos, bueno, yo lo voy a decir con muchísimo orgullo, que mi familia siempre sigue, más bien, siempre me, se burlan un poco, me están diciendo, ah, mira lo que tienes que hacer, para ganarte un voto, pero en buen plan, no, con mucha ironía, pero que me pone los pies en la tierra, porque creo que eso es importante, porque hay gente que está en la política, o a veces llega a unos espacios de poder, la gente se pierde, y tú debes saber cómo es nuestra cultura, enseguida llega alguien, y entonces toda la parentela se cree, con derechos para ejercer el poder, y eso es algo muy cultural, pero es algo muy vergonzoso, me parece. claro, y cómo fue el momento en donde dijiste, bueno, voy a participar en política, y se lo documentaste a tu familia. Ah, fue muy complejo, sí, 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 fue muy complejo, digamos, porque no fue como una decisión así tan pensada, ¿no? Yo empecé, me gradué como muy tarde siendo mamá, ya, de la universidad, y con mi segunda hija pude graduarme de mi primer título, y después empecé ahí en la universidad, ahí siendo dirigente, y tal, y después me eligieron como autoridad comunitaria de un cabildo, de un cabildo comunitario en Otavalo, y esa fue como mi primera experiencia, digamos, política organizativa, ahí empezamos, digamos, como te decía, como autoridad comunitaria, y ahí empecé, pues, yo a hacer trabajo, y empezaron ya a hacerme como algunos acercamientos de algunos espacios, obviamente mi primera experiencia no fue muy buena, como te dijo, yo fui candidata a la concejalía de Otavalo en el 2014, y fue una experiencia muy dura, imagínate, porque era yo más chiquita, no tenía ninguna experiencia, con la educación un poco alternativa que he tenido, con mis condiciones súper fuertes como mujer, yo siempre cuestionaba estas maneras que tienen de fijarnos a las mujeres, como reinas o como madres, y esa fijación se va, se traslada a la política también, entonces, cuando eres candidata, te ponen esa etiqueta, o sea, primero que tienes que tener una estética acorde para atraer los votos, y segundo que tienes que tener una actitud complaciente, tienes que ser la reina o la madre, o la sacrificada, o la que sonríe eternamente. Y eso te pasó ahí. Claro, porque si es que, digamos, yo tengo un carácter, o sea, en general, me gusta reírme, pero me gusta la broma y todo, pero también tengo un carácter muy firme, y también ha sido como, también yo a veces lo reflexiono y digo como una manera de protegerme, para que no me pongan en el lado, en el lado del otro lado, como te decía, entonces te pones, te creas esta coraza, te creas este personaje para protegerte, pero así me decían, la candidata que no sonríe, la candidata mal genia, no, 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 usted no está bien, porque todo el mundo dice que usted no abraza lo suficiente, no sonría, además usted es bonita, debería aprovechar eso, sonría, cosas así, ¿no? ¿Y qué hacías ahí cuando te decían esas cosas? yo creo que me ponía más enojada, en realidad, no era como muy diplomática, ahora ya el camino, los años, las cosas que he logrado, también saberme respaldada por muchas mujeres, y mujeres más jóvenes, me dan cierto aplomo, y me permiten hacer ciertas cosas, por ejemplo, a mí me dicen, es que usted tiene que pintarse el pelo, cosas así alrededor de la estética, ¿te lo dicen todavía? Sí, me lo han dicho, me ha sido uno de los ataques que he tenido en las campañas, algo así, porque no, porque yo no estoy, porque yo he vivido eso como una agresión, ¿sabes? Que lleguen y que te digan, a ver, usted para la propaganda de tal dignidad en tal partido, tiene que estar así, así vestida, tiene que, tenemos que pintarle de esta manera, yo le he vivido eso como una agresión, es que es, pero nadie cuestiona eso, y esa es una agresión hacia nosotros, porque a nuestros colegas no le van a decir, a ver, usted, vaya, ¿sabe qué? para que voten por usted, vaya y píntese sus canas, o vaya y hágase lo que sea, en su cuerpo, eso no les dicen a los hombres, no lo dicen a nosotras, no, entonces, bueno, parte de como de las anécdotas, ¿no? Pero esas cosas hay que hablarlas, porque cuando hablamos de violencia política, sí estamos hablando de que nos insultan, y un sinnúmero de cosas, pero también va sobre un ejercicio brutal de control, sobre nuestra estética y nuestro cuerpo. No, y yo he visto, yo he visto que cómo eligen también a las mujeres que se involucran en política, y las eligen también por el físico, y por el tema de la sonrisa, y es verdad, o sea, a mí no me ha pasado eso, gracias a Dios, porque yo no sé, no sé dónde estaría la persona que me diga eso, porque también como dices tú, yo siempre estoy sonriendo, siempre, pero, pero el carácter es... es genuino, o sea, no es que te vas a porque te dicen... pero como dices, es como una coraza que a veces uno tiene que poner, y a veces nos dicen, estás a la defensiva, y yo, ¿cómo no estarlo? cuando tú estás también, pero yo me acuerdo en la universidad, cuando yo, periodista, quería ser periodista, estaba estudiando, siempre cuento esta anécdota, porque es algo que a mí me marcó muchísimo, que unas tres personas, incluido dirigentes de la universidad, de la facultad, me dijeron que yo no podía ser periodista seria, o sea, por mi churro, entonces, me lo dijeron tres personas, uno como que no, lo tuyo va a ser farándula, deporte, no sé qué, porque, y yo al principio, yo tenía... No puede ser opinión crítica, imagínate, yo tenía el pelo larguísimo, y era una cosa así, pero ¿qué está atrás de eso? Imagínate lo que está, ahí está, es otra discusión, a través de todo lo que se vehicula, a través del imaginario, que nos sexualiza de una manera u otra, ¿no? No, y además, yo ahora lo veo así, pero no lo ponía en ese momento, y yo decía, pero es parte también de mi etnia, o sea, yo tengo mi padre, mis abuelos paternos, son negros, entonces, esto es negro también, entonces, y si yo ahora lo llevo suelto, yo en Cuba casi no lo llevaba suelto, porque, como no tenía estas cremas y todo, era terrible, pero tenía que peinármelo, pero yo me lo soltaba, y yo sentía como que esto era fuerza, y me lo dijeron tres personas, y ahí es donde yo dije, se van al carajo, o sea, aquí no me voy a alisar el pelo, y dicho y hecho, cuando entré a Ecoavisa también, y presentaba, y era con mi pelo, y nunca nadie se atrevió ahí a decirme nada, y eso siempre agradezco, pero es eso, es como, o píntate el pelo, o alízate el pelo, y todas son así, ¿no? Casi todas, hablo desde el punto de vista periodístico, todas tienen el churito aquí, como princesas, como reinas, no se ven las canas, no se ven las canas, no se, porque además hay un mandato, de ser eternamente jóvenes también, por Dios santo, O sea, ¿y por qué? O sea, ¿has visto los presentadores? Sí. Ellos pueden estar hasta los 70, 80, y nadie les dice nada, y a las mujeres presentadoras, sobrepasan los 40, y les ponen al refrigerador, o a llevar las noticias a las 12 de la noche, es una vergüenza, y hay que hablar de eso. Exacto. ¿Sí o no? Totalmente, claro, tú ves a todos los hombres, yo he visto ahí, pero a los que tienen ya más de 70 años, y ahí, ahí son referentes, no sé qué, y veo a las chicas, y es como una nueva, y una nueva, y una nueva, y entonces dices, ¿cómo? O sea, nunca ves una que llega hasta los 70, y el pelo bien pintado, siempre como que el pelito. Es, es brutal eso, y yo creo que, que hay que hablar de eso. Y las mujeres negras, Paulina, en, que normalmente en la televisión tradicional, si son, vaya, si son tres, creo que estoy exagerando, las que presentan los noticieros, las que están ahí, digamos que en estos espacios, que llaman más la atención, no son ni cinco, y las que son, son con el cabello alisado también. Claro. Y justo hablaba, el otro día con, con Paola Cabezas, ¿no? Oh, sí. Que se había hecho las tres, y tú y una la reconocía, y me dice, ay, que me hice las tres, y estábamos hablando de esto, y, y hablábamos de que, de que claro, o sea, el soltarse el pelo, como, como es el pelo, un poco complicado, ¿sabes lo que me decían a mí? Que distrae. O sea, que si yo tenía el pelo así, o si yo, por ejemplo, a veces, como tenía el pelo largo, me lo ponían para un lado, porque me gusta tenerlo suelto. Me decían, no, porque eso distrae mucho, la gente te va a estar mirando el pelo. Imagínate. Y como que no, imagínate. ¿Qué es eso? Pero es todo un constructo alrededor de eso, ¿no? Que pasa por la hipersexualización de todo, y es lo que pasa sobre todas las mujeres negras, que hay una fijación sobre la sexualización de, entonces, como fijado al hecho de que no puedan, como, llevar temas serios, ¿no? Claro. Y a nosotras, en cambio, a las indígenas, nos pasa lo otro. Sí. No tenemos sexualidad. Ajá. Ya. Entonces. Claro, es una cosa, ajá, aparte. Sí. Entonces, son todos estos constructos culturales que hay, Por eso, cuando hablamos de violencia política, se atraviesa todo eso. Por eso es que, conversando con muchas mujeres, decimos, no es posible hablar de violencia política sin pensar desde la interseccionalidad, como en esta manera multidimensional de ver, ¿no? De vernos como mujeres. Claro. No es lo mismo ser una mujer rural, ser una mujer negra, ser una mujer indígena. Exacto. No hablar bien el español, no tener, digamos, las herramientas conceptuales, comunicacionales. O la burla de los acentos, por ejemplo. Exacto. Y eso pasaba. Y yo escuchaba eso, y en la misma asamblea se escucha. Y mira lo que salió el artículo de estos señores de Cuatro Pelagatos diciendo las estúpidas del correísmo. O sea, es como automáticamente somos las inferiores, somos las negras, somos las indígenas, somos las que no tenemos ninguna idea, que probablemente como salimos de la ruralidad, bueno, entonces no tenemos ninguna idea de lo que pasa en lo urbano, somos las extranjeras, somos lo otro. Porque no somos sujetas, porque no somos seres humanos en las mismas condiciones de igualdad. Y es por eso que otra vez hay una fijación en nuestra estética. Por eso es que hablan de nuestra edad, de nuestras canas, de nuestros churos, y eso pasó muchísimo en el mundo del poder, porque finalmente ya estamos disputando los sentidos. Y cuando decimos que estamos disputando los sentidos, no solamente estamos hablando de lo económico, de lo geopolítico, de un sinnúmero, también estamos hablando esto, el cuerpo, quién tiene derecho legítimo a ejercer la autoridad. De eso estamos hablando. Y no se tolera que nosotras. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era gobernadora, era muy complejo para mí, imagínate, tú sabes, ya vives tantos años acá, que tradicionalmente las mujeres indígenas han encarnado el personaje de servicio. Hasta ahora tú te vas a una hostería en Inbabura y tú vas a ver que el personal de servicio, aunque no sea quichua, lleva nuestro traje, o cayambi, o caranqui, o tabalo, como una manera exótica de decir, bueno, y eso tiene, porque nosotros éramos las que, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, atendíamos, digamos, éramos el personaje de servicio, y cuando tú hablas de quiénes son las mujeres que aquí en el Ecuador llevan el trabajo no remunerado, son mujeres racializadas, son mujeres indígenas, son mujeres afros, o son mujeres, finalmente, de los sectores más populares. Entonces, estamos frente a eso. Esas mujeres no tienen el derecho simbólicamente a ser legítimamente autoridades, no tienen el derecho a ejercer el poder. Imagínate, yo ahí delante de la gobernación de los policías, de los militares, por eso creo que es tan importante, yo creo que finalmente pasé por ese espacio, ahora que lo puedo decir, pero porque había un proyecto político que lo permitía, yo no creo que hubiese podido otra mujer, digamos, como yo, sin alcurnia, sin apellidos, sin familias, digamos, reconocidas en las provincias, porque así han sido los espacios de la gobernación, y por eso le he apostado finalmente a transitar y a jugar por este proyecto. Y eso pasó también en el punto de vista de comunicación, que cuando llega Rafael Correa empezó Ecuador TV y ahí estaba Paola y ahí estaba ahí y después... ¿Cómo iba a estar una mujer negra? Imagínate, nunca. Y una noticia, dando noticias, no como, entonces esto y después se involucraron, después la inclusión, y esto, estas cosas no hay que perder de vista, el otro día que ahora mencionabas... Es simbólico, claro. Mencionabas este tema, yo le pido perdón a todo el mundo porque yo para... Siempre me olvido de las noticias, me olvido de los nombres, me olvido de todo, pero sé que está ahí. Y el otro día vi que a la primera ministra, no sé, de Finlandia, Escocia, no sé dónde es, que está en una entrevista con otra, con otra mujer que están hablando del gobierno, de lo que iban a hacer, etcétera, y un periodista, un hombre periodista, osa preguntarle que por qué se reunieron, si es porque tienen cosas en común, o sea, porque son mujeres y es que tienen cosas en común. Chisme. Como que esto, como chisme, como que tienen cosas, algo así fue, ¿no? Pero no vamos a hablar de política de Estado. Imagínense, y ella se queda así, pero muy linda ella, le dice, eso se lo hubieras preguntado a un hombre, o sea, ¿cómo puedes preguntarme a mí que estoy al lado de otra mujer que además está en política? No, nos reunimos porque tenemos cosas en común, así porque nos gusta el rosado y nos gusta el té, ¿entiendes? Entonces, esto todavía y es absurdo que todavía siga pasando. Imagínate en los países del norte, ¿no? Por eso es tan complicado, pero hay que decirlo, hay que serlo, hay que estar, hay que darse con todo. Y ahora tú, eso sí lo he visto porque siempre lo mencionas en tus redes sociales, siempre estás peleando contra ese poder y has sufrido mucha violencia en cuanto a, con dirigentes, con alcaldes, etcétera. Quiero que me cuentes eso y sobre todo a la gente para que pueda conocer cómo es que esto existe en todos los espacios y cómo también sufrimos violencia y que a veces la normalizamos como seres humanos dentro de la sociedad, pero que no debería ser así. ¿Qué ha pasado? Mira, yo quiero empezar diciendo que cuando decidí hacer política, creo que también decidí a la par de no dejar mis otras luchas, de no desvestirme de las cosas que me movilizan. Es decir, uno tiene varias militancias. Yo tengo una militancia político-partidista, tengo una militancia feminista, tengo una militancia como Kichwa también respecto a nuestros derechos colectivos, tengo varias militancias, ¿no? Entonces, cuando yo decidí hacer política e ingresar ya dentro de lo político-partidista, como un principio mío de ética política fue decir, yo no me voy a desvestir de esto porque de repente en este momento no es estratégico hablar de tal cosa. Yo lo he asumido y cuando estuve en cargos tan duros, por ejemplo, recuerdo cuando yo fui directora del MIES, por ejemplo, yo acompañé públicamente todo un proceso que llevaba un colectivo de mujeres en contra de los reinados, sobre todo con niñas, niñas que se daba y que eran un lugar como igual auspiciado por una entidad pública. Entonces, desde ahí, igual cuando fui gobernadora, tuve una posición respecto a todo lo que a nosotros nos pasa y defendiendo también mis posiciones como mujer y desde los feminismos. Eso ha generado que todo el tiempo, digamos, tenga un estigma sobre mí. No sé cuántas veces me han dicho esto que nos dicen, ¿no? Feminazis, hembristas, un sinnúmero de prejuicios como para descalificar lo que tú decías, nuestras capacidades para poder estar en los espacios donde se deciden cosas serias, ¿no? Porque no nos pueden decir que somos incompetentes, que somos corruptas, tú sabes que somos perezosas, lo que se les podría poner, digamos, a otra persona, a otro hombre político. No nos pueden decir eso. Entonces, este es el estigma, ¿no? Todo el estigma que se ha creado alrededor de declararse feminista, por ejemplo. Entonces, yo he cargado con eso, lo digo he cargado, pero qué bueno que lo he cargado porque ahora es parte de lo que soy, es parte de lo que soy. No podría ser política sin eso, ¿no? A pesar de todo lo duro que ha sido. Y luego, cuando ya ha estado, sobre todo en la concejalía, eso significó para mí, digamos, el primer día que yo asumí mis funciones como concejal en el 2019, en la primera sesión pública, yo le disputé y le reclamé al alcalde, que de hecho es un alcalde quichua o tavalo, que tenía que respetar el derecho a la paridad. Es decir, que tenía que estar una mujer como vicealcaldesa. Y esa era mi posición y la mantuve públicamente y hasta el último y eso hizo que emprendamos una lucha, no solo yo, sino con muchas concejalas del Ecuador, una lucha que todavía no tiene respuesta por parte del Estado, a pesar de que logramos modificar el COTA, de que ahora una mujer cuando llegue allá o un hombre, porque si será alcaldesa tendrá que ser un hombre, no mendigará un segundo puesto que es simbólico, pero que nosotros lo tenemos. Somos del 50% de la población, no tenemos por qué mendigar nada en términos de representación política, a pesar de lo que nos ha costado. Y entonces ahí significó casi tres años, tres años en los que yo tuve que, no pude ejercer mis funciones, ¿en serio? no pude, digamos… Porque el alcalde lo impedía. Claro que sí, y tengo todo un proceso abierto en el Tribunal Contencioso Electoral, un proceso de este tamaño donde yo tengo todas las actas, yo tuve que como… Imagínate una concejala es fiscalizadora, que es lo que hace es controlar lo que el alcalde con su equipo gasta, ejecuta en presupuesto. Yo no podía acceder a eso porque nunca me respondían y tuve que hacer un juicio, contratar un abogado y todo eso para que me den todos los… y para poder hacer mi trabajo. Eso es violencia política. Que me cerraban los micrófonos para que yo no pueda intervenir, en cuántas veces, más de 20 veces donde yo no puedo intervenir, donde tengo que utilizar mi derecho al voto para poder dar una opinión respecto a ciertas cosas, excluida de todos los despachos, bueno, un sinnúmero de cosas que cuando tú las ves como de manera aislada y sin hablar de la violencia digital que tú conoces todo eso. Sí, claro. A mí me han hackeado mis cuentas, me han puesto pornografía infantil, ¿en serio? me han dicho de todo, me han hecho realmente cosas muy feas, pero finalmente yo ahora las puedo… ahora te puedo hablar sin que se me quiebre la voz y para mí eso es mucho y para mí eso también ha sido no solo a nivel personal, sino a nivel colectivo creo que ha sido un aprendizaje y ahora lo hemos conversado y lo conversamos y lo estamos politizando con muchas mujeres porque no es normal que por estar en los espacios donde se deciden las cosas de lo colectivo tengamos que sufrir tanto, tenga un costo tan alto que a la final te arroje del espacio político. Yo ahora soy candidata a la viceprefectura y para mí eso es un acto de resistencia porque por todo lo que he vivido desde hace años ya hace tiempo debería haber dicho me voy, ¿no? Claro. Pero porque sí, porque yo he salido con muchas afectaciones a mi salud, ¿no? y a veces una pierde como la claridad pero finalmente, finalmente lo que te moviliza es más grande y yo digo a la final esto no es un tema individual, es algo colectivo. Yo he tenido tantas compañeras que cada día compañeras, hermanas, amigas que están ahí y que me han dicho dale ahí, nosotros estamos contigo, nosotros estamos, vamos, camina, camina, camina y eso es lo que me ha sostenido finalmente, ¿no? A mí me, te escucho y qué bueno tener esas compañeras y qué bueno tener también compañeras y compañeros que te ayudan en esa lucha porque muchas veces en el tema del periodismo yo si he dicho ya, ya no quiero, o sea, porque a veces dices algo y de la forma en que lo digo yo me incomoda y tú has visto tú mismo, me acabaste de mencionar el tema de las redes sociales y cómo hay un odio, cómo te escriben artículos denigrándote, cómo tratan de decirte que eres de dudosa procedencia, como todo eso, ¿no? Y a veces uno dice ay, para qué voy a seguir haciendo esto y cuando al momento en que empiezas eso salen un montón de gente a decirte oye, qué bueno, oye, siga hablando, oye, no sé qué y ahí es donde dicen, bueno, para esto pero es un camino que igual al final no tendríamos por qué estar pasándolo porque sí nos afecta la salud mental, nos afecta la salud física y no tiene por qué ser así y es doloroso que sigamos en la lucha, yo sí creo que hemos logrado mucho pero que seguimos en una lucha que a veces es muy agotadora y hay muchas de nosotras que dicen yo mejor yo mejor me retiro en tu caso tú continuaste yo continúo pero te digo en el proceso es que voy diciendo que esto tiene ser cada vez más colectivo hay solo un cuerpo yo tengo solo un cuerpo una cabeza y un corazón y eso tiene que tenemos que seguir caminando y haciendo para que las demás cojan la aposta para que realmente nuestra representación y nuestra presencia en los espacios no sea solamente numérica realmente marque haya calidad y marque lo que estamos diciendo queremos ejercer el poder de otra manera no queremos replicar estas prácticas violentas entre mujeres porque no queremos solamente como llegar y bueno si soy mujer pero replicar sistemáticamente el mismo ejercicio no tiene sentido exacto para qué vamos a estar qué nos moviliza entonces creo que hay todo un trabajo que hacer primeramente reconociendo eso los dolores los afectos pero también intentando colocar toda esta dimensión humana que yo te decía claro nosotras somos muy muy y esto lo he estado recién aprendiendo ahora nosotras somos muy amorosas en todo pero no en ánimo de desvalorizar como nos han hecho creer la mitad de la humanidad es porque le ponemos realmente corazón pasión a todas las cosas cuando hablamos de economía cuando hablamos del agua cuando hablamos de agricultura cuando hablamos de la carretera ¿sabes? porque estás ahí te encarna te atraviesa y eso es lo que tenemos que generar nos han querido decir todo el tiempo que nuestra sensibilidad es mala siempre nos han querido decir eso yo recuerdo a mí que me decían yo soy extrasensible hipersensible dice el psicólogo así me dijo hipersensible pero siempre me hacía notar como que eso estaba mal como que a veces pasaba incluso en cosas políticas o en cosas históricas y a mí eso me conmovía y me pongo a llorar o me pongo a hacer algo que esto y no ay que drama ay que sensible no sé qué y yo en un momento ¿sabes lo que deseaba? no llorar y dices ¿por qué lloro? ¿por qué lloro? ¿por qué lloro por todo? no quiero no quiero no quiero o sea hasta el punto de desear no tener que sentir eso tan fuerte te auto-censuras imagínate hasta cuando empecé a hablar con el psicólogo que eso es ojalá todo el mundo tuviera acceso a un buen psicólogo y a la salud mental me decía pero si eso es lo que mejor tú tienes o sea aléjate si quieres de esa gente que no valora eso pero si eso es tuyo y eso hace que tú puedas hacer el periodismo con sensibilidad o que puedas vivir con esa sensibilidad tenlo para ti o sea nadie te puede quitar eso que es completamente tuyo y nos han hecho creer que eso es malo totalmente yo creo que ahí es cuando decimos que tenemos que recuperar nuestro centro es eso porque finalmente nos han hecho que salgamos de nosotras mismas entonces creo que es importante eso a mí me ha pasado muchas veces yo si soy una persona igual muy sensible me he quebrado mucho y me ha pasado en el municipio como concejala estar como dos horas llorando y sabes y al otro día por todas las sátiras la burla la presión todo este lenguaje y estas cosas que no son muy verbales pero que tú las vives como cotidianamente pero al otro día como con más fuerza al otro día levantando la cara con más dignidad mucho más potente preparando mejor tus discursos dando todos los argumentos técnicamente construidos y eso es así yo igual que tú yo me he dicho una vez que yo deje de emocionarme por las cosas voy a colgar mis guantes y me voy a ir no sé a hacer pasteles porque me encanta hacer pasteles pero sí o sea no es posible creo que tenemos que apasionarnos por todo esto de creer que la política es solo fría es un cuento es un cuento que viene de un constructo de una civilización y creo que es momento si hablamos de buscar recuperar un poco nuestras formas digo nuestras latinoamericanas de hacer política de dónde venimos de nuestras raíces pues es desde la otra parte de nuestro ser que es desde el corazón también Paulina y no ha sido por el alcalde la única forma de violencia que ha recibido al menos política ¿ha habido otra persona que también ha estado involucrado en esto? Sí he tenido colegas dentro de lo político y el espacio político partidista en el que sigo militando ha sido uno de los más fuertes ¿de verdad? Sí, sí, sí sí, porque estamos hablando mira, estamos hablando de constructos culturales o sea, tú no puedes decir que solamente existe en un partido o solamente está en la derecha o no está en la izquierda esto es transversal todas las mujeres que estamos haciendo política en lo político partidista inclusive nos hemos reunido últimamente con compañeras dirigentes del movimiento indígena de otros espacios también organizacionales donde se hace política porque no se hace política solamente en los partidos ni en las elecciones se hace política en otros espacios eso es importante tenerlo claro nosotras como mujeres y se repliquen los mismos los mismos patrones las mismas situaciones arquetípicas decimos con las mujeres ahora que te contaba en este proyecto que estamos llevando adelante ¿no? se repite lo mismo porque sí nos siguen viendo como personajes de segunda que cuando hablamos duro que cuando les disputamos de igual a igual mirándoles a los ojos eso ya no gusta ¿estás bien? dentro del mismo movimiento dentro del mismo movimiento claro he recibido muchísima violencia política yo estuve acompañando en la última campaña presidencial como jefa de la compañía de pueblos y nacionalidades y ahí tuve igual muchísimos ataques de los mismos colegas bueno muchas cosas bueno porque sí porque creo que les soy incómoda ¿no? pero eso es lo importante estar siempre incomodando para hacer política de la buena claro claro pero qué locura porque uno pensaría bueno el adversario ya está bien bueno pero que los colegas mismos estén en esa situación ¿y qué te ha hecho entonces permanecer en el movimiento en Revolución Ciudadana y ahora ser candidata a viceprefecta? ¿qué te ha hecho permanecer ahí? creo que lo que me ha motivado mucho es el proyecto el proyecto político que va más allá vaya más allá de una persona de todas estas actitudes que yo los tengo como muy claras de que son parte de la cultura también y que hay que ir caminando para esas transformaciones la posibilidad también y de haber sido parte yo fui directora provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social con el presidente Correa y realmente me formé mucho conocí el Estado para mí fue una gran escuela una gran escuela hicimos todo lo que era política pública para más de 8 mil niños en mi provincia ahí pude igual buscar aterrizar en lo concreto el tema de la plurinacionalidad también en los servicios de atención de la primera infancia pensar el cuidado ya como una responsabilidad estatal también tener todo el respaldo político con presupuestos con voluntad política para aquello me ha motivado mucho creo que hay muchas cosas cuando uno hace el balance como política yo le he apostado y le sigo apostando a este proyecto político porque creo que nos ha permitido recuperar el Estado nos permite seguir pensando a los que estamos del lado de la izquierda porque yo sí tengo posición ideológica de que es posible es posible transformar las inequidades no solamente la distribución de la riqueza creo que nosotras desde los feminismos estamos también cuestionando no solamente la redistribución pero también concebir de que no podemos seguir pensando que nuestro mundo es explotable al infinito entonces todo eso me permite ahora también y mira el hecho de que yo esté aquí que otras compañeras también se estén fogueando dentro de Revolución Ciudadana disputando otras cosas también me da esperanza claro y estás con Richard Calderón él estuvo aquí estoy con Richard Calderón él estuvo aquí es un compañero al que respeto mucho de hecho creo que hay mucha confianza hay una relación de respeto y sobre todo hay algunos puntos en los que nosotros coincidimos a él como yo nos da alergia a la ineficiencia la gente que no se juega la gente que no trabaja a mí yo soy una mujer muy trabajadora bueno la historia ya te conté también él él ha sido alcalde ha sido uno de los alcaldes digamos que han salido mejor en términos políticos ha tenido una administración local impecable tú sabes que dentro de lo local ser asambleísta es una cosa ser alcalde alcaldesa es otra cosa otra historia quizás una de las elecciones más difíciles de ganar porque todo lo que sucede en una ciudad y en un cantón es culpa del alcalde o la alcaldesa si no pasó la basura si están los perros en mi cuadra todo si el vecino pone la música muy alto todo es culpa del alcalde o la alcaldesa entonces tener una buena administración como lo hizo Richard realmente es claro importante y por eso estoy con él porque creo en él nos respetamos y como te digo hay temas como para mí que son fundamentales como el tema por ejemplo de apostarle sí al trabajo productivo pero con una visión también de género de una visión de qué es lo que cargamos nosotras como mujeres hemos estado por ejemplo discutiendo también alrededor del eje de la productividad cómo poder nosotros también desde los gobiernos locales no apostarle a una productividad per se pensemos qué es lo que estamos por ahí buscando cómo también a partir de la política pública hablar de algunas cosas que nos están pasando por ejemplo el uso indiscriminado de pesticidas de eso no hablamos qué es lo que está pasando no solamente en el Ecuador si en el mundo cómo nos estamos enfermando respecto a eso ahora tenemos una ausencia brutal del gobierno del estado central de política pública y creo que es ahí donde los gobiernos locales tienen que tomar la batuta y decir bueno nosotros ahora hay estos problemas hablemos de recuperación del suelo pero cómo hablamos para no seguir siendo 100% dependientes por ejemplo de los agroquímicos y este tipo de cosas que tienen que ver no son discusiones sencillas porque estás metiéndote con grandes poderes económicos digamos con todo un sistema civilizatorio económico que a ratos no te da otra oportunidad pero son discusiones importantes y si estamos en la política y buscando como generar una alternativa creo que hay que darlas y esos son tus proyectos para la viceprefectura te pregunto porque yo estoy pensando en la prefecta del Guayas y te digo no sé si es un error mío pero no tengo la menor idea de quién es el viceprefecto o la viceprefecta no tengo idea porque siempre es esta idea de lucirse mucho en Guayas y Guayaquil y el Partido Socialistiano también tienen este tipo de características pero esta conexión con la ciudadanía para saber qué se está haciendo no la veo yo no la encuentro cuáles son tus proyectos por un momentito porque me están diciendo que tengo que informarles a ustedes que recuerden que pueden suscribirse que pueden unirse suscribirse es totalmente gratuito muchísimas gracias por eso hemos aumentado un montón de suscriptores y esto usted puede activar la campanita y enseguida en el mail le sale Alondo Santiago va a entrevistar a Pepito Pérez y ahí usted la va a ver y así nos puede apoyar pero también tenemos algo nuevo que es unirse usted nos va a poder ayudar a nosotros como medio de comunicación quiere decir que si usted se une a nuestra membresía primera cita que cuesta 5 con algo al mes y la de ingobernables que es 9 con 99 al mes pues nos puede ayudar a nosotros a poder seguir haciendo esto aquí hay tres cámaras aquí hay gente aquí hay luces aquí hay todo y necesitamos continuar haciendo esta información gracias a usted y pueden apoyar en el super chat también y se lo vamos a agradecer infinitamente ¿cómo? siguiendo haciendo estas primeras citas entonces ¿cuáles son tus tus planes tus proyectos de la mano también de Richard? lindo, lindo me voy a suscribir ya para empezar compromiso nosotros decimos en mi tierra decimos Randy Randy te doy y así caminan las cosas te decía bueno nosotros tenemos como los 5 ejes que hemos trabajado conjuntamente con Richard y ahí es como nos empatamos bastante como equipo y por un poco las trayectorias tanto profesionales y políticas que tenemos el primer eje es evidentemente el eje de fomento productivo el segundo es todo lo que tiene que ver con vialidad y conectividad las rutas de distinta índole también la posibilidad de que nuestra provincia puede estar ya sobre todo en la ruralidad con servicios de internet creo que es algo la pandemia nos ha dejado grandes aprendizajes y creo que es la brecha digital es importante atender el tercero es el eje del trabajo con el campo ahí es donde evidentemente yo quiero también poner mi impronta el cuarto es hablar de turismo turismo comunitario y también poder enlazar un poco con toda esta esta nominación que nosotros tenemos que es Geoparque Mundial Imbabur es Geoparque Mundial que es una declaración dada por la UNESCO y que a la final encierra todo lo que somos en términos de belleza geológica paisajística étnico-cultural sin querer como romantizar la cuestión pero todo eso tenemos y finalmente también el eje de la seguridad esos son como los dos los ejes grandes que tenemos en la prefectura pero a mí en particular me gustaría trabajar en algunas cosas digamos que me mueven más que es por ejemplo en el lado humano retomar todo el tema con primera infancia me parece que es fundamental porque finalmente claro es importante todos estos otros ejes pero si no tienes como el ser humano si no tienes a unos niños y justo ahora que estamos viviendo un desmantelamiento y una afectación muy fuerte de los presupuestos ahora para el 2023 tienes como casi el 43% de los niños que están en pobreza extrema que están siendo atendidos apenas apenas por el estado entonces ahí estamos regresando a una situación de hace décadas con el tema de la desnutrición es muy fuerte muy fuerte en Inbabura y notablemente en la población indígena entonces quiero digamos hacer ese trabajo y también por el conocimiento que tengo alrededor de eso me gustaría muchísimo trabajar también el eje de la recreación con los jóvenes enlazado esto al tema de la seguridad yo hago mucho deporte bailo pero hago mucho deporte entonces me encantaría poder trabajar el tema de la recreación que ya no sea como un privilegio de los urbanos y un privilegio también digamos para las personas que de repente están cerca de alguna infraestructura si es que hablamos de seguridad si hablamos de que los chicos están en cosas complejas uno es el tema económico y otro también es porque no hay alternativas para recrearte para realmente ver la recreación como un derecho humano y finalmente otro tema que me gustaría muchísimo trabajar es poder hacer otra vez mirando lo que está pasando a nivel de los servicios nacionales trabajar haciendo acompañamiento psicológico patrocinamiento legal a todos los casos yo en mi trabajo político pero sobre todo como activista vengo haciendo acompañamiento a casos sobre todo de femicidios y casos de violencia de mujeres quichuas y creo que de mujeres quichuas y no quichuas pero quizás un poco he tenido como más énfasis en nuestras comunidades porque son casos invisibilizados eso me gustaría muchísimo trabajar en la viceprefectura y cuando dices invisibilizado y además peco de eso también porque hablamos de violencia general hacia las mujeres pero como son las violencias hacia las mujeres quichuas son de qué manera se dan y cómo cómo es el resultado cómo es el acercamiento que pueden tener las mujeres y sobre todo porque estamos hablando de que es una cultura de que muchas veces todo lo que pasa adentro se queda adentro cómo es exacto lo que tú lo que tú acabas de decir nuestros principios comunitarios nuestra cultura finalmente en lo positivo nos ha permitido tener una gesta de resistencia de más de cinco siglos seguimos aquí y cada vez que hay un levantamiento lo demostramos creo que eso es una de nuestras referencias y de nuestra potencia política en términos de movilización popular pero del otro de cara de la moneda también es que siempre digamos la lucha étnica ha desplazado lo que está pasando a la interna y muchas mujeres y mujeres quichuas que nos posicionamos también desde los feminismos populares y que estamos como discutiendo estos temas estamos justamente diciendo bueno qué es lo que pasa este tema hay un control una sanción de la comunidad quizás un disciplinamiento más fuerte por entradas y obviamente de iglesias más conservadoras pero porque si nuestra cultura sí es más conservadora hemos tenido una discusión la seguimos teniendo respecto a estos discursos que siempre celebran de que somos una cultura paritaria y que no hablemos de los problemas de género porque eso es un tema que nos ha traído a Occidente nosotros estamos diciendo que eso no es así si tú ves las últimas encuestas de violencia en el Ecuador las que sufren más violencia somos las mujeres indígenas y las mujeres ecuatorianas afroecuatorianas entonces creo que hay un gran pendiente nosotras por ejemplo de los últimos casos de femicidio que hemos hecho el seguimiento en Imbaburá son mujeres quichuas entonces eso está digamos somos aún invisibles no están en las estadísticas no existe una política específica porque una vez más así como la comunidad digamos en términos de guardar su autonomía su jurisdicción en su territorio también esconde mucho silencio y mucho dolor de niñas de mujeres y de adolescentes ese es el gran desafío por eso es que queremos como trabajar desde una perspectiva intercultural buscando aterrizar también estos servicios de manera plurinacional es decir conservando manteniendo respetando el ejercicio de autoridad de las autoridades indígenas de la justicia indígena haciendo efectivo lo que está la constitución finalmente y esa es la apuesta que nosotros queremos tener ahora en la prefectura también en el caso de violencia paulina me decías que tienes dos hijos tres tres uno creo que lo vi lo viste sí un grande guapísimo pero y que hablaban en francés si no me equivoco sí hablábamos él se llama Camilo está terminando su cuarto año de arquitectura luego tengo aquí no ahorita está en la UNAM ah ya 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 está en la UNAM ah bueno ok sí sí ahora tengo mi hija de 15 años que está en el colegio y tengo un pequeñito Samuel de 11 años con él hice embarazada de él cursé mi maestría y ha sido todo un tú sabes no sé si eres madre pero tú sabes que el ejercicio de la maternidad yo no lo romantizo es una de las cosas que igual creo que a veces incomoda un poco es parte de mi ejercicio político creo que si no hubiese sido madre no tuviera como la sensibilidad que tengo ahora pero igual es un aprendizaje y cada día es un desafío porque es durísimo es toda esa responsabilidad imagínate esa responsabilidad y seguir atendiendo también tantas otras cosas me he metido a las finanzas populares también tengo ahí un ejercicio también con una cooperativa de ahorro y crédito donde trabajamos sobre todo emprendimiento con mujeres 36 familias viven de nuestro emprendimiento entonces también es mi hija la cooperativa ¿sabes? siempre me gusta hablar de esas cosas qué lindo y cómo eres también con tus hijos bueno cuando los tienes cerca al chiquito y a la niña cómo eres con ellos repites cosas que tu madre también hacía contigo o cómo es sí creo creo que repito algunas cosas mi madre era muy severa o sea era muy afectuosa pero creo que mi papá era mucho más sabes lo físico mi mamá era las reglas todo el tiempo y por eso es que a veces una tiene estas cosas que todavía arrastra la mamá o sea siempre todo bien ordenado ahí medio compulsiva yo sí soy como así intento como siempre siento estas culpas que tenemos las mamás o sea estoy fuera de la casa entonces cuando estoy tengo que hacerles que tengan que hacer lo que tienen que hacer ordenada la casa digamos participar en las tareas del hogar pero no es sencillo porque igual las cosas van cambiando y yo también siento que tengo que aprender mucho como mamá pero voy ahí voy ahí y en cuanto a ideologías por ejemplo a conversaciones o a libros ¿se acercan ellos a ti? la niña la niña muchísimo ella es una gran lectora de hecho ella me ha dicho que le gustaría ser política veamos tiene mucho carácter amo a mis tres hijos pero ella es la que tiene más carácter la que tiene más carácter el último como sufre mucho mis ausencias dice no mamá nunca quiero ser política porque finalmente siempre vas a estar afuera nunca estás en la casa bueno estas cosas pero a la final yo creo que ¿qué sientes cuando eso ocurre? cuando él te puede decir algo así porque esto es un tema que ha hablado Linda Guamán estuvo aquí y me encanta hablarlo con las mujeres madres siempre lo voy a decir yo no soy madre no quiero no es opción de vida siempre dice después no lo sé pero no quiero pero como tú dices no hay que romantizar es la cosa más terrible más dura más desgastante y además dolorosa en un país donde no tienes tampoco las oportunidades en donde además eres madre y automáticamente tu trabajo es mucho más cansado y además te lo quitan y no hay beneficio en fin un montón de cosas que pudiéramos hablar pero hay algo que a mí siempre se me queda aquí porque yo he visto a mi mamá luchar desde que tengo uso de razón y como ella es actriz y entonces dando clases para niños y es directora de teatro y tú la ves en el grupo y siempre ha estado así y yo por ejemplo ella iba en Cuba tenía como cuatro trabajos pero también hay que subsistir y se iba a las cinco de la mañana para una escuela a dar clases y ahí iba yo atrás o sea yo a veces me decía ¿quiere ir a la escuela? y yo le decía no lo quiero vamos eso a mí siempre me encantó porque nunca fue las madres de tienes que ir todos los días no sé qué y siempre fue obviamente sí iba pero si en algún momento le decía quiero ir contigo porque a mí me encantaba eso de hecho soy actriz por ella también el acompañarle y verla ahí peleando y peleando y peleando y buscando la comida pero cómo te juzgan como madre si igual fallas en algo la mínima sí y cómo nosotros como hijos también la juzgamos por fallar en alguna cosa obviamente hay temas personales pero el hecho de no estar cómo te puede afectar que tu hijo te diga no estás no sé qué cómo puede afectar eso sí, sí, sí nos afecta a mí me afecta si mi hijo me dice tal cosa o mi hija a mí me afecta o sea me pongo triste me da ganas de llorar culpabilizo mucho pero después digo o sea necesito a la final es un proceso yo digo ahora con los años y la conciencia que tengo también mi madre bueno era un acuerdo me imagino entre ellos como pareja pero mi madre se dedicó enteramente a nosotros y yo la tuve siempre ahí presente pero después también vi que a ella le hubiese gustado seguir con su carrera de enfermera seguir como bailarina entonces en un momento de mi vida yo dije yo no quiero llegar a mis 70 años y decirme por qué no hice lo que yo quería hacer como persona como mujer porque finalmente yo fui mi madre muy joven entonces yo dije por qué no puedo darme yo a mí misma la oportunidad de hacer lo que yo quiero como persona pero eso obviamente significa un esfuerzo físico muy grande que en ocho años he intentado hacer lo que quizás otra persona lo hubiese hecho en 20 pero finalmente ahí está y por eso que para mí la maternidad es parte yo no me hubiese yo no hubiese quizás entrado a la política si no hubiese sido antes mamá porque yo me di cuenta me di cuenta de todo o sea de toda la carga que tenemos también de todas las incoherencias que tiene este sistema en la crianza y finalmente ahí vamos yo te digo si me afecta como mamá pero después yo estoy segura lo digo ahora porque no estoy en el momento en el acto pero después yo sé que mis hijos van a estar orgullosos de su mamá bien o mal y a la final será un legado y cada uno también cada una construye su camino claro y es parte de la vida es parte de esa sociedad es parte claro de la culpa yo por ejemplo veo a veces a mi madre como ella por ejemplo a veces habla de mi hermano y dice cuando yo tuve mi hermano es mucho mayor tiene 42 yo tengo 31 pero claro yo nazco 11 años después pero mi mamá tenía 24 25 años y ella estaba dedicada al trabajo 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 entonces ella siempre me dice eso yo la escucho porque yo sí siento como que todavía tiene esa culpa con tu hermano yo siempre estuve trabajando contigo fue menos pero claro éramos totalmente diferentes mi hermano un poquito más relajoso conmigo yo sí bien estudiosa yo hacía todas las cosas yo solita me levantaba solita para ir a la escuela etcétera pero ella siempre me decía nunca hubo un problema contigo porque siempre estuve también pero con tu hermano es diferente y ahora yo veo esa relación de mi mamá y mi hermano y la mía ha sido diferente se han cambiado las cosas pero a veces siempre digo ¿por qué las mujeres tienen que sentir esa culpa porque cuando llegan a ser madres tienen que ser madres a tiempo completo pero además tienen que ser trabajadoras pero además tienen que ser mujeres en la sociedad pero además tienen que ser vecinas pero además porque es un constructo porque nos han obligado a ser perfectas eso o sea y es una presión brutal si tú miras nosotras las mujeres tenemos más problemas de salud mental justamente por eso porque hay toda una carga o sea porque a nuestros compañeros a los hombres no les dicen que tienen que ser perfectos en todas sus facetas o sea no si eres político o sea qué bueno que seas político acá pero puede ser como totalmente una persona indeseable en otro ámbito y no pasa nada casi en cambio nosotros hay toda una fijación y desde niñas nos disciplinan para eso y estamos es muy profundo es muy profundo está en el constructo de la psiquis yo te digo a veces con toda la conciencia y la militancia que tenemos está como muy arraigado pero hay que ir por ahí y no hay que creo que hay que hablarlo también yo sí les digo a mis hijos o sea sí les digo yo me siento así y tal pero bueno o sea tienen que entenderme intento pero es complejo y algunos deben estar diciendo ay no porque entonces las mujeres porque solo hablan de las mujeres y no es cuestión de solo hablar de eso es que es el momento o sea el momento nunca casi nunca se habla casi nunca se discute en los medios no los ves en las discusiones normales no las ves entonces si hablamos de nosotras en nuestros espacios es de alguna forma para visibilizar todo aquello que siempre ha estado normalizado violento y escondido invisibilizado entonces no es cuestión de que odiemos a todos los hombres del planeta pero es cuestión de saber que la construcción social ha sido más beneficiosa con esta parte de la sociedad y con nosotros un poco más estricta entonces creo que es reconocer y saber que no que no somos perfectas y que hay que reconocerlo y está bien pero tenemos que pasar también a la actitud de la propuesta o sea como porque estamos luchando por estar ahí porque queremos estar porque quiero estar en la vice prefectura porque queremos estar en los espacios dirigenciales en la presidencia de la CONAI en la presidencia de la SEOL en todos los espacios donde nunca hemos estado desde hace siglos porque tenemos justamente este bagaje de vida nos da otras herramientas y cuando llegamos por ejemplo si yo te decía hace un momento que quisiéramos hablar de fomento productivo recuperación de suelo con los agricultores pues yo como mamá tengo una como digamos en la cotidianidad en el cuidado de la familia tengo una sensibilidad porque voy a hacer mercado porque me frustra cuando yo cojo tomates de árbol cuando cojo frutillas cuando compro papas y después de un hervor eso huele solo a pesticida y agroquímicos entonces todas esas cosas hay que decirlas todo eso es susceptible de hacer política pública ¿no es cierto? cuando estamos hablando cuando estamos hablando de todas las tareas de cuidado de cómo yo tengo que hacerme multiplicarme en 10 para cumplir con el sueño de que estoy ya trabajando inserta en el mundo laboral cómo el Estado a través de una política pública tiene que atender ese esfuerzo también porque el Estado y la comunidad son corresponsables del cuidado porque nosotros estamos haciendo todo un trabajo que es invisible entonces por eso es importante estar ahí porque nosotros tenemos esa perspectiva si no creo que deberíamos quedarnos ¿no? Paulina para ir terminando porque estos jaretes hermosos me los regaló Paulina y son la cosa más maravillosa yo te conocí antes y yo admiro perdón mi desconocimiento mi ignorancia pero las formas de vestirte el hecho de la identidad es una cosa que a mí también me ha marcado como cubana y mamá siempre me ha dicho eso y es la identidad la identidad es de uno tu acento incluso yo lo he perdido y todo no, no, todavía lo tienes pero es eso que este el rato sí como que sí a veces viene va a veces se me pierde a veces hablo más como serrano a veces hablo más como costeña pero eso ya es parte de la musicalidad pero siempre esa identidad y a mí me pareció hermoso y te agradezco mucho pero esto viene de un proyecto que se llama Quilago ¿qué es Quilago? Quilago es un proyecto que justamente es el hijo es la hija de todas estas violencias que hemos vivido nosotros las mujeres en los espacios de disputa del poder Paulina y una de las preguntas porque a mí me encanta pero a veces me da miedo vestirme o ponerme hualca se llaman yo pudiera usar las hualcas o esto es exclusivo para las mujeres no, no, no yo creo que sí al menos ahora hay como te decía hay como modas hay se fluctúa hay muchas apropiación cultural no, no yo creo que no yo amo eso me encanta yo por ejemplo a mí me hace ruido con el ejemplo que te decía algo porque sistemáticamente tienen que utilizar nuestro traje para las personas que están sirviendo que es un trabajo absolutamente digno y tal pero con esa visión de seguir o cuando a mí me pasó una anécdota y cuando una vez hice un trabajo en Naciones Unidas y me fui a París y yo con mi anaco siempre llego y me dicen y yo era parte de las que había concebido el proyecto había escrito y todo era una exposición en París sobre mujeres indígenas y me llegan y me dicen señorita usted es la de la danza no por acá por favor las de la danza entonces esas cosas que te exotizan porque es eso eso no estoy de acuerdo ya o que vengan por bailarse cualquier cosa sin respetar pero de ahí yo creo que es nosotros mismos te digo la compañera es Kicho y lo hace hace la estética para las Kichas y no Kicho yo creo que es mucho la actitud y cómo lo llevas a mí me gusta a mí me gusta Tupac me regaló de Sarayac vino y me regaló no sé cómo se llaman pero me regaló y a mí me encanta porque yo no soy ecuatoriana y además no soy mujer indígena pero tengo tengo mis cosas de Cuba y soy también de negra como dicen Cuba si no tengo de Congo de Carabalí aquí nos decimos de Inga si no tiene Inga tiene de Mandinga pero a mí me encanta eso de Carabalí sabes que es un apellido de afroecuatoriano de Kichno que lindo y eso siempre se dice en Cuba el que no tiene de Congo tiene de Carabalí pero algo es y entonces no sé a mí me gusta también apropiarme de eso de sentir que es parte de utilizarlo y de que es nuestro como ecuatoriano yo me pongo el reloj para hacer deporte no sé cuánto que tiene todas las funciones y no es una apropiación cultural tampoco hay que ser esencialista es que no pero es que te lo pregunto es que hay gente no pues imagínate que yo un día que hicimos un en vivo me puse una cosa hermosa y la gente mira como se pone el collar eso es apropiación y yo no pero si es un collar no 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 eso ya tienes que pasar la vuelta yo digo a este punto a mí me han dicho ya he aprendido después de tantos golpes que tienes que ponerte como un aceite que te resbalen muchas cosas y seguir 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 qué lindo tenerte aquí como te decía muchas veces no hablamos de estos temas sí tenemos nuestras comunidades pero estamos en el día a día y es tan liberador sentir que hay personas que hay mujeres que pueden hablar de lo mismo y sentir que no estamos solas porque estamos en esta lucha desde diferentes espacios y a la final siempre vamos a sufrir algo siempre vamos a estar ahí cuestionadas siempre vamos a estar cerca así rozando la violencia pero saber que hay esta sororidad y esta y estas amistades que se van formando ¿no? y es muy lindo así que gracias por estar en primera cita y suerte en todo a ti muchísimas gracias otra vez sentir la complicidad que no se la tienen todos los espacios y creo que es de eso irnos hermanando ir caminando ir compartiendo ir disfrutando también creo que eso es clave entonces te agradezco de corazón bye perfecto muchísimas gracias Paulina Bercuter-Kinche ahí está candidata vice-prefecta por Inbabura y está con Richard Calderón que también estuvo aquí en el programa pueden encontrar entrevista en nuestro canal de YouTube para que sepa cuáles son las propuestas qué es lo que sigue en fin esa es su decisión ahora y adelante eso sabe que esto es primera cita electoral y lo continuaremos haciendo hasta que bueno se acaben obviamente las elecciones muchísimas gracias por acompañarnos recuerden suscribirse y recuerden unirse a nuestras membresías porque así nos puede ayudar como medio de comunicación nos vemos en otra primera cita chao chau 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 Gracias.